Si, si, si sabes que ya llevo un lado en la noche Tengo que bailar contigo Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando y plan Solo con pensarlo si así le da el pulso Ya, ya he estado estando más de nada al mar Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ninguna duda Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito